La orquesta del maestro Eddy Palmieri Y pues quiero hacer un popurri de unos temas de los que canté con el maestro Palmieri Y dice así Romántico primero, después se calienta pero puede empezar a ver suavecito ahí Tenía que ser así, mi alma lo prescindió Que cuando más te adoraba, te vas de mí De más, yo no sé por qué, la vida lo quiso así Sabiendo cuánto te quiero, te quieres vivir Tal vez con la distancia querrás volver a mí Quizás con la distancia te olvidaré yo a ti Al fin pude comprender que yo no era para ti Ni tú para mí tenía que ser así Hola La trompeta de maestro Hola Tal vez con la distancia querrás volver a mí Quizás con la distancia te olvidaré yo a ti Al fin pude comprender que yo no era para ti Ni tú para mí tenía que ser así Se empieza suavecito pero ahora se van calentando los motores Así que hace un poquito despacio pa' que se manifiesten Salud, 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 salud Ahora Consuélate Consuélate como yo que yo también tuve un amor y lo perdí Consuélate como yo que yo también tuve un amor y lo perdí Y por eso digo ahora ¿Será que ya yo no vuelvo a querer? Verso, de qué deseo el poder, si a ti el amor te traes Si soy tu alきame Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Suena que Rosuelito, mira mamá Para que te sientas lleno Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Porque no baila, porque no goza Porque nada parece tan sabrosa Oye, no se motiva cualquiera Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Yo que te quise con toda mi alma, mami Pero te mando a estar la doneta Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Si después que aún no vive veinte desengaños Pero que importa un hombre Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Que yo no quiero, que yo no vuelvo a querer Yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ahora, aunque arremate los rayos por mi mami Se han soltado los caballos Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ahí Perú, tú querías salsa De la golla De la pesada Si no la querida Pues toma sal Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Que yo no vuelvo a querer Que yo no vuelvo a querer No, 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 no Que yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Seguro que por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Seguro que por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer Ahí Si